Abogadas y abogados, sean bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal llamada Semanario Judicial El día de hoy estoy particularmente emocionado porque esta semana ya viene el anuncio de lo que es la merch de Derechología Esta chabarra que traigo hoy, que después podrás ver más a detalle, que es doble vista, que es como super funcional, super calientita La vamos a tratar de dejar en el precio más barato que se pueda, forma parte de la primera colección que vamos a sacar Entonces estate atento al video del jueves, estate atenta, porque yo sé que te va a gustar Y de verdad les pusimos muchísimo amor, les estoy poniendo mis ahorros, así que también les pido muchísimo apoyo Porque es un proyecto en el que estamos confiando y que si requiere meter una inversión ahí un poquito bastante fuerte La idea es tratar de bajar el precio de las prendas lo más que se pueda para que sea accesible para absolutamente todos Pero si no lo logramos que por lo menos sea un precio que se dé alto por tu buy con los que están en las tiendas Que conoces, que si Lefty, que si Forever, que si Esfera, que si Verge, que si la que se te ocurra Pero con un plus, estas por ejemplo te digo que van a ser doble vista, de verdad están muy bonitas Estate muy atento, el jueves lo vamos a anunciar ya así bien completo Pero para que les vayas echando un ojo y vayas ahí apartando tu dinero porque vamos a hacer super poquitas piezas Ahora sí, después del comercial y es que de verdad estoy muy emocionado amigos Quedan algo preciosas, las chavarras están super funcionales, yo ya las estuve usando, están calientitas Las puedes hacer bolitas y meterla que a la mochila, que a la bolsa, aventarlas, unas cosas preciosas Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a dejar ahora sí del lado el comercial Vamos a checar los criterios que salieron publicados el día primero de octubre de 2021 Ya sabes cómo funciona esto, 5 criterios de los que fueron recientemente publicados Que se nos hicieron los más interesantes, los que te van a ayudar a tener tema de conversación Ya sea en la escuela, en el trabajo, con tus colegas o inclusive con la persona que te gusta Para que sepa que eres una persona sumamente preparada Mi nombre es José, esto es Derechología, comenzamos Pues abogadas y abogados, comenzamos con los temas que tenemos preparados para el día de hoy Vamos a empezar con una tesis aislada, esta es en materia constitucional civil Y venimos fuertes, vamos a empezar con cuestiones de estereotipos de géneros El Rubén nos está diciendo lo siguiente Estereotipo de género Se actualiza cuando el demandado solicita la disminución de una pensión compensatoria de carácter resarcitorio Bajo el argumento de que el monto le impedirá conformar una nueva relación de pareja Está bien interesante y te pediría que si tienes tiempo Le hace este criterio con bastante detenimiento Porque estamos hablando una vez más de este protocolo que nos dio la Suprema Corte de Justicia Para impartir justamente justicia, perdón la redundancia Desde una perspectiva que incluya al género Nos está diciendo en este caso en particular que hay un estereotipo de género Porque este argumento que está tratando de hacer valer el señor Porque fue un hombre quien estaba argumentando esta situación Pues lo único que hace es reforzar estos estereotipos que tenemos De que él tiene que pagar más cosas porque es hombre Y es quien va a llevar los productos de subsistencia a la mesa Y que la mujer no Y él se tiene que hacer cargo de muchísimas cuestiones Me gusta como está abordándose aquí la parte de la pensión compensatoria Y sobre todo lo vas a notar si puedes leer la resolución de donde viene este criterio En la cual se hace un breve análisis En donde se dice ¿Sabes qué? Pues las labores del hogar No se les está dando la importancia que requieren Y finalmente Si es ayudar a cuestiones de la casa O sea Yo te podría decir que cuantificando trabajos El trabajo de la casa nunca termina Como dice mi mamá Siempre hay trastes que lavar Siempre hay cosas que barrer Siempre hay cosas que hacer La oficina a cierta hora sales Aunque te lleguen bomberazos Aunque tengas que hacer ciertas cuestiones Pero la chamba en la casa nunca termina Y es una situación que sigue y sigue y sigue y continúa Y esta resolución Este criterio nos está diciendo Es un trabajo que debe ser debidamente reconocido Y si no está siendo remunerado Pues ya hay que hacer la consideración De que así como tú estabas trabajando Como hombre fuera de casa Realizando tales actividades Ella como mujer También estaba realizando tal y tal y tal y tal Actividad Que yo creo que son inclusive hasta más Y por lo tanto Si es justo Y es necesario que exista esta pensión Que se le va a dar Porque no se permitió que la mujer Se desarrollara plenamente Profesionalmente O en cuestiones económicas Que le permitieran hacer un patrimonio propio Lo hemos platicado en criterios anteriores De semanas pasadas Y lo vamos a tener más a detalle En un próximo video Entonces está Te digo Está bastante interesante Si te pediría que le eches una leída Porque algo nuevo vas a aprender Y siempre es importante Estar en contacto Con este tipo de criterios Porque nos ayudan también A ver Qué tipo de cosas tenemos Como sociedad Que tal vez deberíamos ir empezando A cambiar Qué cosas no estamos viendo Porque Pues sí Hay muchas estructuras Que tenemos que Empezar a echarles el ojo Para que cambien Lo antes posible Dicho lo anterior Vamos con el siguiente criterio Que tenemos preparado Para el día de hoy Muy bien Ahora continuamos con Lo que es una tesis aislada Este es en materia común Y el rober nos está diciendo Lo siguiente Conflicto competencial Pasos a seguir Cuando un juez de distrito Conoce Por razón de turno De una demanda de amparo En la que se le señala Como autoridad responsable Al no actualizarse Dicha figura Esto también está Está súper interesante Yo sé Yo sé que siempre les digo Que todo está súper interesante Pero es que nos está diciendo Que por razón de turno O sea Tú presentas tu demanda de amparo En contra de Ciertos actos ¿No? De autoridad Y por el turno Por el momento En el que tú se lo presentaste Resulta que al juez de distrito Que le toca esa demanda Es justamente Una de las autoridades Que tú estás señalando Como autoridades responsables O sea Algo hicieron ellos Algo hizo ese juez Para que tú lo estés tomando en cuenta Nos está diciendo aquí Cuál es el protocolo Cuáles son los pasos a seguir Que se tienen que Que tomar en cuenta Para este caso en específico Se dice que en primera instancia Pues sí se le debe dar trámite Que se tiene que hacer un análisis En el cual se diga A ver Si tengo yo algo que ver O esta persona nomás Está echando pleito parejo Y como pues yo tenía Me dio algo que ver En el juicio Me está señalando Como autoridad responsable Aquí nos está diciendo Si se advierte Del primer estudio De que pues el juez No tiene realmente nada que ver Que no tiene pues injerencia Dentro del acto Que se está reclamando Se le da trámite Entonces a la demanda También se puede dar el caso De que no está muy claro De por qué me estás llamando A mí como autoridad responsable Entonces se va a prevenir A la parte promovente Para decirle Oye que joso ¿Por qué piensas Que yo debo ser Una autoridad responsable Dentro de tu demanda De amparo? Una vez que se haga Este desahogo Y se diga Es que yo creo Que es por esto Y por esto Otra vez el juez Tendrá que hacer el análisis Y decir efectivamente Si yo tengo pleito Si tengo vela en el entierro O decir ¿Sabes qué? No Y como no Entonces si lo vamos A admitir a trámite O en su defecto Cuando se vea Que efectivamente Si ahí está metida La cuchara del juez Va a tener que pues decir ¿Sabes qué? Yo no puedo resolver Voy a tener que desconocer De este asunto Y ya se turnará A otro juez Para que lo revise Espero que te pueda funcionar Espero que lo leas Con detenimiento Es que el juez Debería lavarse las manos Inmediatamente Al ver que es autoridad Responsable O como nos está diciendo El criterio Si se haga un estudio En el que se diga Si yo tengo que ver O no Y entonces Si vamos a conocer Nosotros como juzgado De este asunto Déjalo ahí abajo En los comentarios Y vamos con otro De los criterios Que tenemos preparados Seguimos con una tesis Aislada Esta es en materia civil Realmente es mercantil Y yo sé que a más de uno Le va a funcionar Anota bien esto Te va a servir Vía oral O ejecutiva mercantil La cuantía del asunto Para definir su procedencia Y la competencia Del juzgado respectivo Cuando la acción de pago Se sustenta en más de un título Se determina Con la suma De la suerte principal De cada uno Nos está diciendo Que una persona Demanda por dos contratos Y que la suma De los dos contratos Decía que el juez Dijera Sabes que es que Yo soy de cuantía menor Y eso lo tiene que ver Una cuantía más grande Yo no puedo conocer Porque supongamos Este son cuatro Y aquí son seis Entonces cuando los juntas Son diez Y la cuantía Aplica hasta ocho Y como son más de ocho Tú tienes diez Yo no puedo conocer Este criterio Nos está diciendo No ni madres Lo que tienes que hacer Es ver cuánto Es la cantidad Que tiene como suerte principal Cada uno de los títulos Que se están tratando De ejecutar Y entonces Si ninguno alcanza La cantidad que se considera Cuantía menor Pero por separado O sea cada uno de ellos Que en el ejemplo Que te estoy poniendo Que ninguno fuera más de ocho Entonces Si lo va a tener que conocer El juez de cuantía menor Y no el de la siguiente cuantía Está te digo Muy funcional Vas a poder leerlo Aquí con detenimiento Pero se nos está diciendo Si aunque sean dos O tres O cinco Hay que analizar Cuánto es la suerte principal De cada uno Y si ninguno rebasa Lo que es la cuantía Pues órale Lo checamos nosotros Pero mira Vamos a hacer un ejercicio Aquí te voy a dejar Una pregunta Para que la pongas Allá abajo en los comentarios Para que la pongas Allá abajo en los comentarios ¿Qué es lo que pasa Cuando uno solo De los títulos Imaginemos que tengo cinco títulos Uno de los títulos Si sobrepasa la cantidad Pero los otros cuatro no ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién me voy? Todos se van para cuantía mayor O nada más El que pasa la cantidad O todos O no Porque los demás no pasan ¿Qué es lo que tú piensas? Chécalo con el criterio Y me lo pones Allá abajo en los comentarios Lo platicamos Vamos a estar ahí Al pendiente contestando Acuérdate que No hay respuestas equivocadas Aquí es un lugar seguro Vamos a checarlo Vamos a tratar De apoyarnos entre todos Para ver ¿Qué es lo que mejor sale? Te digo Revisalo con detenimiento No vayas a comentar ahí Lo primero que te salga Chécalo bien Y nos ponemos a platicar Mientras vamos Con el siguiente criterio Que tenemos para Continuamos con Una tesis aislada Esta es en materia Constitucional Y me gusta porque Es justamente De lo que más llevamos En el despacho Mi especialidad Giros mercantiles Pero nos vamos a ir Hasta Guadalajara El rubro nos dice Lo siguiente Funcionamiento de giros Comerciales industriales Y de prestación de servicios En el municipio De Guadalajara Jalisco El artículo 6.1 Inciso L Del reglamento relativo Al prever Como medida de seguridad La obligación De los propietarios De farmacias Con venta de abarrotes Anexo a vinos Y licores De contar con Personal de seguridad Privada Armada Y policía auxiliar Viola los artículos 21 y 115 De la constitución general Es mucho chisme Y si no lo lees Con detenimiento Igual y te puedes confundir Pero básicamente Lo que nos está diciendo Es que Este artículo Que nos está poniendo Dentro del rubro Obliga a las personas Que tienen Inclusive a los que Tienen farmacias Que venden alcohol Estamos hablando De los establecimientos Que venden alcohol De tener seguridad Privada Que tenga armas Obviamente Que tenga todas Las acreditaciones Para tenerlo Y un policía auxiliar Para vigilar Que todo esté bien El análisis Que nos está haciendo Este criterio Es decir Sabes que Si entendemos El por qué Pues en la venta De alcohol Obviamente Si o si Son problemas Siempre el alcohol Viene de la mano Con muchos problemas Te lo dice alguien Que ve establecimientos Mercantiles Pero la obligación De cuidar El interés general De la sociedad Es de el estado Hablando estado Como república Como entidad federativa Y como municipio Entonces quien tiene La obligación De salvaguardar La seguridad De todos Y la tranquilidad Y que todo esté chido Y que todo esté funcionando bien Es el estado Y no el particular Porque el particular Si puede contratar Al que va a ser El policía De seguridad privada Para que esté cuidando Ahí porque él vende alcohol Sin embargo El policía Depende nada más O bueno A quien le tiene La lealtad Es a la persona A la que lo está contratando Y esto no pasa Con un policía Que sea un elemento De seguridad Del estado Del municipio Desde lo que tú quieras Porque estos elementos De seguridad Justamente están Para salvaguardar El bien de todos No es lo mismo Que el policía El que es de seguridad privada Se haga tonto Cuando ve que tú Le estás vendiendo A menores de edad Que el policía Del municipio Vea que se puede Estar resucitando Alguna comisión De un delito Porque se le está vendiendo Alcohol Con la menores de edad O porque ya llegó Alguien a querer Asaltar la farmacia O la tienda O lo que sea Que está vendiendo alcohol Y pues se supone En teoría Y pues sí La verdad sí Que el elemento De seguridad Justamente va a velar Porque todos Estemos bien Y que está ahí Y que está ahí Para cuidar Y que ese es el trabajo Del estado No necesariamente Delegándolo A los particulares Me gustaría saber Qué piensas Léelo con detenimiento También este Porque está un poco La redacción No me encantó Pero te digo Básicamente es lo que Te estoy explicando Tú ¿Tú qué harías? Si quisieras Que estuviera el elemento De seguridad Y además El policía auxiliar O sólo con el policía Que va a brindar El municipio En este caso De Guadalajara Para que cuide Este tipo de establecimientos Pónmelo ahí abajo En los comentarios Y vámonos con El último criterio Que tenemos para ver Nos vamos con Un tema un poquito delicado Pero también Bastante funcional Y algo que creo Que todos deberíamos saber Esta es una tesis aislada Es en materia penal Constitucional Y el rubro nos dice Lo siguiente Delitos de actos Libidinosos Cometido en contra De persona Impuber No vulnera El principio de tipicidad Esto Es algo que hay que leer O sea Punto por punto Nos está diciendo Que como El artículo 270 Del código penal Del estado de México Señala dentro del tipo La palabra Impuber Entonces Pues que es impuber No está bien definido Entonces no hay principio De tipicidad Porque O sea Como acreditas Que alguien es impuber Entonces no No se puede Y este era el argumento Que estaba tratando De hacer Valer el abogado De la persona Que cometió El ilícito Creo personalmente Que son Que son fregaderas Aquí Yo sé que todos Tenemos derecho A una buena defensa Y soy de verdad Fiel partidario de eso Pero de forma personal Nosotros por cuestión De un código de ética No defendemos O no llevamos asuntos De cierto tipo de personas Y en cierto tipo de casos Creo que Estas son fregaderas Creo que Que no está padre Y Y finalmente Nos está diciendo Sí Impuber Es alguien Que todavía No llega A la pubertad Está en la prepubertad Y entonces ya nos da Un margen De cuántos años Pueden ser considerados Una persona impuber Tú y yo sabemos Que la ley No puede ser tan específica Y que esto trae Muchísimo pleito Justamente en materia penal Porque se trata De que los jueces Y las autoridades En materia penal No se puedan Extralimitar De lo que dice la ley Sino de que se apeguen A lo que dicen Justamente las normatividades Que son aplicables Pero hay que tomar en cuenta Que en este caso Estamos tratando De salvaguardar El interés superior Del menor En todo su esplendor O sea estamos tratando De llevar a la juventud De la mejor manera Y que esté protegida Para que no se esté preocupando De este tipo de cuestiones Que son fregaderas Por decirlo De una manera Bastante tranquila Te digo Es un criterio Bastante funcional Es algo que Que pasa demasiado seguido Desgraciadamente Si tú conoces a alguien Si Si tú pasaste Por algo de esto Recuerda que hay Ayuda psicológica Que hay asociaciones Que se dedican A brindar Asistencia gratuita Y muchas cuestiones Es un tema complicado Lo traigo a la mesa Para que podamos platicarlo Para que lo puedas ver Para que sea un tema Que puedas platicar Me gustaría saber Qué piensas El término Impuber Es un término Muy amplio Que hace que no exista Justamente El principio de tipicidad O consideras Que sí Es una palabra válida Y de acuerdo A la definición Podemos encuadrar A los menores De cierta A cierta edad Para decir Que se cometió Este tipo de ilícito Déjamelo por favor Allá abajo en los comentarios Y pues continuamos Y bueno abogadas Y abogados Muchísimas gracias Por quedarte hasta este punto Del video Espero que los criterios Que vemos el día de hoy Te sean funcionales Te recuerdo también Estate súper al pendiente De las redes del canal Y también de mi Instagram Personal Porque ahí vamos a estar Anunciando cómo va a ser Esto de las chamarras Y de muchas otras cosas Muy chidas Que se vienen próximamente Pero pasitos a pasitos Muy malo a chamarras Porque ya va a ser frío Otra vez muchísimas gracias Por darle play Por seguir con nosotros Semana a semana Es bonito ver Que los números De estos videos Van creciendo Es bonito ver Que mandan Estos comentarios abajo Como de oye La tesis o la jurisprudencia Que subieron Me ayudó muchísimo Porque pude hablar Con mi titular Por ahí la chica Que nos decía Que se ganó una pizza Que increíble Y esperamos que sea Al principio de muchas cosas Y que justamente Estos videos te ayuden Para irte preparando Un poquito más Nosotros no somos Todólogos Nosotros no lo sabemos Todo Pero si tratamos De compartir Todo el conocimiento Que llega a nuestras manos Para que tú lo aproveches De la mejor manera Igual y a veces Nos equivocamos Igual y a veces Nos quedamos cortos También por eso Te invitamos A que tú Sigas investigando A partir de las cosas Que tratamos de facilitarte Para que los temas Te sean muchísimo Más entendibles Y de ahí Tú lo puedes usar De punto de partida Para llegar Muchísimo más Y siempre seguirte preparando Para ser un profesionista O una profesionista De excelencia Mi nombre es José Te quiero un chingo Te mando un abrazo enorme Muchísimas gracias Porque de verdad Todo esto que hacemos Lo hacemos para ti Que estás detrás De la pantalla Con un chingo de cariño Te quiero un buen Cuídate mucho por favor Que para mí Si eres alguien importante Ya nos vamos Mi nombre es José Esto es Derechología Lego